Gracias. Hay mucha gente conectada a internet y a veces eso también genera algunos pequeños inconvenientes, pero seguimos totalmente en vivo, 21 a 12 de la noche. Te preguntaba, José, antes de este pequeño corte y me comentabas también que tus hijos nacieron en Chillán. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Son hinchas de Ñublense? ¿Cómo los has sido guiando en esto que significa la crianza, una etapa tan linda del ser humano? Sí, para ser específico, mi hijo mayor nació en Viña, pero al otro día ya estaba allá en Chillán, así que prácticamente es chillanejo. Él se llama Bautista, tiene 6 años. Y nuestro hijo, Salvador, tiene 4, él nació en Chillán. Así que prácticamente se criaron ahí, pero en el tiempo que estuve ahí en Chillán, era hincha obviamente de Ñublense, aún tiene sus camisetas, todo. Siempre se recuerda en el club que el papá estuvo mucho tiempo y le tiene alto cariño, así que eso. ¿Cómo es la vida del futbolista en el sentido de que uno los ve y generalmente la situación que les toca afrontar es de moverse de ciudad en ciudad, la familia, acostumbrarse? Me imagino que también hay un sacrificio que queda atrás, que no todo el público o los hinchas muchas veces aprecian, pero hay un grado de sacrificio de estar cambiándose el tema de los colegios, el tema del arraigo que van generando también, en este caso, los hijos y finalmente eso tiene que ir moviéndose de acuerdo a los contratos que se les va dando. Es difícil ese tema. Ya yo con el tiempo llevo viajando harto, he estado en hartas ciudades. Lo bueno es que mis hijos son chiquitos y no les afecta mucho el cambio de jardín, de colegio. Creo que eso es un beneficio para mí, que no les afecte mucho a ellos, porque cuando son más grandes es un poco complejo cambiarlos de colegio y todo eso. Así que ese tema no me ha complicado mucho, pero sí el tema de mi señora, que a veces ella tiene su trabajo en la calera y cuando yo tengo un club en otra ciudad, parte conmigo, a veces eso también cansa. Así que igual es entendible y tiene su beneficio y tiene sus cosas malas igual eso a veces. Conversamos a las 21.14 de la noche con José Antonio Rojas, ex defensa de Neublense, pasos por Unión La Calera, por Deportes Concepción, actualmente también jugó en algún momento en Deportes Santa Cruz, Deportes La Serena, Deportes Puerto Montt, Deportes Santo Fagasta, hartas ciudades. Entonces, Toño, si tuvieses que elegir una para vivir, ¿con cuál te quedarías y por qué? Yo me quedo acá en Nogales, tranquilito. Me gustan Nogales, tranquilo. Pero por elegir una ciudad donde jugué, yo creo que Chillán. Chillán fue una ciudad que me gustó mucho, es una ciudad bastante acogedora y me quedo con el cariño de toda esa gente que siempre me recuerda. Le recuerdo también a la gente, a propósito del recuerdo del Toño, que tenemos tres gift cards de 10.000 pesos para quienes compartan el programa. Me dejan un mensaje acá en Facebook o en Instagram, donde hay muchos comentarios y entran a participar por una de las tres. Son tres las que voy a sortear gift cards de 10.000 pesos. Entonces, gentileza de Gulbet, del oso que llegó fuerte para rugir en el ascenso. Y me voy a las redes sociales porque siguen llegando los mensajes. Se nota que hay mucho cariño por el capitán histórico, por uno de los capitanes históricos que ha tenido. Nublense, José Antonio Rojas. Lucas Andrés Morales Hernández me dice, saludos al Toño Rojas desde Chillán. Grande me dice, Francisco Tono Zamora. Saludos muchachos. Luis Conchabaos, grande. Toñito Rojas, dejaste huella en Chillán. Ya vamos a ir con esas campañas notables. Francisco Tono Zamora me dice, lo bueno es que el Toño sabe dónde va a terminar. Dónde va a terminar el Nogales, nos adelantaba. Orlando Gutiérrez. Saludos, capitán, desde Chillán. José Antonio Rojas, ¿te gustaría terminar tu carrera como jugador en Nublense? Orlando Gutiérrez me imagino que es el lateral, con pasos por Portomol, también por el propio Nublense y por Deportes Temuco. ¿Te gustaría, capitán, terminar ahí en Nublense tu carrera? Obviamente, obviamente que sí, sí. Como dije anteriormente, es una ciudad que me agrada mucho. Tenemos muchos lindos recuerdos de Chillán, nos sentimos muy cómodos. Como dije anteriormente, mis hijos nacieron ahí. Fue una larga estadía ahí, el cariño de la gente y obviamente que sí. Y me preguntaba la gente también respecto a eso, al cariño que sienten los hinchas por Nublense, que te lo ganaste en cancha siendo referente, siendo capitán. Y me preguntaban, por ejemplo, me escribieron en Instagram, y agradezco durante la tarde las preguntas, que por qué, siendo referente de Nublense, no habías seguido en el club, que es una pregunta que todos nos hacemos. Y que, ¿cómo te habías sentido también al momento de enterarte que no habías sido considerado? Sí, fue una noticia claramente no fue grata. Pero fue un tema netamente técnico, el cual el técnico que estaba no quería que yo siguiera. Y es como en todos los clubes que pasa eso, que a un técnico no le gusta un jugador y que no es de su gusto. Así pasó conmigo. Y me tocó salir de Nublense, pero bien, todo bien, salí de muy buena manera, nunca hubo un problema conmigo en la institución y solamente palabras de agradecimiento al club. Pero en lo personal, tristeza, me imagino, porque era una ciudad y un club y una hinchada a la que le habías tomado mucho cariño. Sí, obviamente que hubo su momento de pena, de tristeza personal y familiar, porque igual uno involucra a los familiares, a los papás, a los más cercanos, que también se encariñan con el club. Y imagínate tener casi seis años en el club y que te toque salir, no es fácil. Así que fue un momento duro que vivimos en ese año. Siguen llegando los mensajes, mucha gente uniéndose en el Instagram. Grande Toño me dice acá, Cristian Martínez 6447. Villalobos Luis Alejandro se une a la transmisión. Y acá me pregunta Marco Miranda 83. ¿Cuál de los equipos ha marcado más tu vida? Me imagino que ya lo ha respondido un poco, pero respondámosle también al amigo Marco Miranda 33, que está ahí en el Instagram. Atento a tus respuestas, por supuesto. Y mucha gente de Chillán, me siguen llegando mensajes de Chillán, Toño. El equipo que más marcó mi carrera. Bueno, en todos tengo un cariño especial, pero por mi larga estadía fue Coño Ulense. También algo parecido me pasó en Calera, en el club que me inicié. También estuve mucho tiempo y la verdad que fueron mis inicios. Y también le tengo mucho cariño al club, tengo muchos conocidos. Aparte que yo soy de acá mismo, cerca de acá de Calera, Nogales. Así que también le tengo mucho cariño a Unión Calera. ¿Hay más hinchas de Unión la Calera o hay más hinchas de San Luis de Quillota? Yo creo que más de Calera, porque está un poco más cerca de Calera. La rivalidad es fuerte entre ellos. Sí, sí. Los años que estuve yo ahí en Calera, que fueron también casi siete años también. La rivalidad es a muerte. Es como los clásicos que se juegan con Serena Coquimbo, Wander Everton. El clásico de acá es con San Luis. También es un lindo clásico, se juega a muerte. Mucha gente en el estadio. Y es como todos los clásicos de un rival fuerte. Acá Francisco Toro Zamora dice esa de Nogales conmigo. Y que te va a hacer nota todas las semanas y te vas a jugar al Santa Teresa de Nogales cuando termines tu carrera. Santa Teresa es el rival del club donde salí yo, de Deporte de Nogales. Así que difícil que me vaya a Santa Teresa. Yo creo que primero el Nogales, primero está el primero el Nogales. Sería el clásico y tendría que traspasar la tercera. Es un clásico, sí, es un clásico amateur. Acá me aclaran que era solo alcance de nombre lo de Orlando Gutiérrez. Gracias, le agradezco entonces a Orlando Gutiérrez estar opinando. Hernán Uribe te manda saludos desde Chillán y que dice que te esperan en Ñulense. Alfonso Llevenes Jara, hay mucha gente comentando. No estoy seleccionando los mensajes. Saludos Toño Rojas, que vuelvas al rojo de nuevo. Una máquina en defensa. Buenos refuerzos, pieza clave me dice Cristian Beltrán. Saludos Toño Rojas desde Chillán, de Jastegüella. Marce Jara, grande Toño Rojas. Francisco, tono Zamora. Coloca una pregunta para ir entrando en el área chica. ¿Cuál fue el delantero más jodido, el más complicado que te ha tocado marcar, Toño? En ese tiempo, bueno, me he marcado hartos delanteros complejos, duros, pero siempre me acuerdo de uno en la época cuando me inicié en Calera. Jugamos una vez una Copa Chile con Colo-Colo. Yo estoy hablando del 2006, por ahí, 2007. Hace muchos años atrás jugamos una Copa Chile y yo estaba haciendo mi primera arma y en ese Colo-Colo venían Daud Casale, Lucas Barrio. Y la verdad que eran jugadores de otro nivel. Si mal no recuerdo, Lucas Barrio hizo tres goles, parece, y la verdad que era una máquina. Era bueno por arriba, físicamente, fuerte. Y la verdad que era bastante completo. ¿Qué siente un futbolista cuando se prepara toda la semana? Y le dicen también en la semana al técnico, oye, te va a tocar marcar a Lucas Barrio. Uno ve también las imágenes y lo estudia, me imagino, se prepara. Pero, llegado el momento, te toca marcarlo, pero en definitiva no puedes porque, lo reconocía tú mismo, les marcó en varias ocasiones. ¿Cómo queda la moral y la fuerza que hay que tener para recuperar? Es complicado, imagínate, uno se prepara para, como tú dices, para enfrentarlo. Ahora con la tecnología hay muchas más facilidades de conocer al rival, te mandan videos, te mandan sus estadísticas, sus debilidades, su fortaleza. Creo que ahora con la tecnología ha ayudado mucho a fijarse en el próximo rival, en los delanteros, y creo que eso te ayuda bastante. Pero cuando te vas medio mal, hay que saber levantarse rápidamente porque, imagínate, ya la próxima semana viene otro rival y hay que saber reponerse rápidamente para estar bien y para dar la pelea nuevamente. Porque el fútbol tiene revancha, ¿cómo dicen? Igual te golpea un poquitito en el ego, me imagino, porque los futbolistas, bueno, todas las personas tenemos un poco de ego en el sentido de que no pudiste o no pudo alguien detenerlo. Y también hay hidalguía en el sentido de que tú lo mencionabas recién, reconocer que a veces te toca enfrentar a jugadores que tienen más nivel que el que uno pudo desarrollar. Claro, sí, eso pasa. Ha pasado, ha pasado y creo que va a seguir pasando. Hay jugadores que marcan la diferencia y están un tiempo acá nomás, después se van para otro lado, están en el extranjero y creo que esos jugadores te hacen pasar mal los momentos. Sí, siguen llegando los mensajes, ya voy a ir, ya los voy a leer porque hay mucha gente interactuando, agradezco la gana de participar y te quería preguntar alguna maña o si es que se puede revelar porque todavía eres jugador activo, te queda para un buen rato en el fútbol, pero alguna maña que utilizara sobre todo contra estos delanteros tan jodidos o alguna palabra, algo que para tratar de sacarlos de la cancha, sacarlos de la concentración. ¿Cómo lo hacía el Toño Rojas ahí en Miublense? ¿Cómo lo va a hacer en el Conce, en Santa Cruz, en todo lo que hay? Sí, yo la verdad no me considero un jugador tan mañoso, con muchas mañas de hablar, de pelearse con los delanteros rivales. Trato de hacer mi pega, de estar concentrado, de ganar los duelos, que eso creo que te va a hacer fuerte y vas agarrando confianza para ir enfrentando el partido, pero la verdad que no me considero un jugador tan mañoso. Orlando Gutiérrez me dice que junto a Sebastián Montesinos son una de las buenas duplas de centrales que ha tenido el Rojo de Miublense. Para ser defensa central, me da la impresión a mí que aparte de ser un buen jugador aplicado, fuerte en la marca, fuerte en el juego aéreo, ojalá tener un buen anticipo, buena velocidad, dependiendo si se juega con línea de 3 o línea de 4, pero es muy importante también tener una buena comunicación con el arquero y con el otro central. Porque finalmente se juega en dupla. Sí, las duplas son importantes. Ahí en Chillán me tocó hacer dupla con otros jugadores y uno de ellos es, como tú dices, Sebastián Montesinos, que hasta el día de hoy hablamos, somos bien cercanos, bien amigos y creo que ese año hicimos un buen campeonato que logramos coronarlos con el anhelado ascenso que marcó diferencia en ese 2012, que tuvimos casi 20 fechas invictos y creo que esa fue una de las buenas duplas que formamos con el SEBA. De hecho voy a entrar en materia respecto a esa gran campaña en el año 2012 que se mandaron de la mano del Chifli Rojas, que tuvieron 18 fechas invictos, 18 fechas ganando. De hecho, acá me escribe un dirigente de Deporte en la Serena para que veas que te recuerdan con mucho cariño en distintas partes de Chile, que te manda saludos, me dice Milko Lehuaz de Deporte en la Serena, que le manda saludos al Toño Rojas. Buena persona y buen jugador, me indica entonces con recuerdos entonces que dejaste también en la Serena. Pero te quería consultar respecto a esa campaña 2012 de Ñuulense, un equipazo, tuvo que pelear hasta el final, sufrió para conseguir el ascenso, pero ¿cuáles son los recuerdos, las sensaciones, las enseñanzas que te dejó ese tremendo campañón que lo estuvo ganando 18 fechas consecutivas? Muchos recuerdos, recuerdos lindos en lo grupal. Creo que lo más rescatable y lo que nos hizo fuerte fue la unión grupal, la convivencia diaria, nos juntábamos a hacer muchos pasados, compartíamos bastante, pasábamos casi todo el día juntos y nunca hubo un problema, a pesar de que comenzamos bastante mal con cinco partidos que no ganamos al principio, el profe fue cuestionado bastante, pero nosotros en la interna sabíamos que estábamos bien y que ese era el camino. Gracias a Dios se dio todo más adelante, pudimos seguir todos juntos y logramos el ascenso que todos queríamos. Aprovecho de mandar un mensaje al director que me pasa un dato, le digo que la introducción que me acaba de enviar está totalmente hecha, vamos a ver qué está aconteciendo, pero quería seguir contigo porque está muy interesante el relato respecto a esa campaña 2012 con el Chifli Rojas como director técnico, con excelentes jugadores también y pensando en líneas generales respecto a lo que significa formar un equipo que consigue el ascenso. ¿Cuál fue que eres tú la clave? La clave, sí, la clave respecto a lograr conformar un plantel que en definitiva termina rompiendo muchos récords y yéndose a primera división, que es lo que vale en el fondo en el ascenso. Gran parte del mérito la tiene el profe, el profe Chifli, su PF, Christian Eitel, los jugadores, el grupo, todo eso yo creo que va haciendo fuerza para lograr, como dije anteriormente, el ascenso y para mí lo más importante es tener un buen grupo. Siguen llegando los mensajes, muchas opiniones de la gente, Orlando Gutiérrez que ha participado mucho, Christian Beltrán me dice ya lo compartí, entra a participar por una de las tres gift cards de 10.000 pesos que está en juego, en Concepción tiene una pequeña filial de New Blanc, el Toño Rojas, Sebastián Contreras, Brian Fuentes, respecto a algunos jugadores que lograste hacer un poco de escuela, Enrique Gabriel Silva Cruz, saludos al Toño Rojas, siempre buena disposición para hablar con la prensa. ¿Qué pasó en Santa Cruz, Toño? Veía la campaña, veía la campaña, los jugadores más de los jugadores, más de los jugadores, también las preguntas que me dejaron, los hinchas, ¿qué pasó? ¿Por qué no seguiste en Santa Cruz? Esperaba yo al menos, y muchos hinchas que me escribieron que continuaras ahí en el cuadro de la región de O'Higgins. Sí, fue un lindo año ese, el año pasado, con un club que Santa Cruz, que recién había ascendido, logramos estar ahí cerca de la aleguía, a no ser que pasó eso del estallido social, nosotros estábamos cerca de entrar a la aleguía, pero por circunstancia no pudimos, pero creo que hicimos una rescatable campaña con un equipo relativamente corto, un par de experiencias, éramos como seis, siete de experiencias, los demás eran jugadores de casa, y logramos estar de la mitad hacia arriba, que era lo que el club quería. Con respecto al tema de seguir o no seguir, fue solamente decisión técnica, no recibí un llamado de parte de la dirigencia, del técnico, y yo tampoco pregunté, así que fue solamente eso, que no hubo acercamiento de parte de ellos, y yo busqué otro rumbo, uno tiene que buscar otro rumbo, como dije, y tratar de seguir la carrera. A mí me pasaron el dato que estuviste cerca de San Marcos de Arica, después me llegó el dato de que no era tan cierto lo de Arica, ¿cuál fue la realidad? ¿Fue solo un volador de luces, o concretamente hubo contactos para que fuera al norte del país? Sí, hubieron, hubieron acercamientos de parte del técnico, pero al final no pasó más que eso, no llegó a nada concreto, y así el fútbol, son situaciones que pasan en el fútbol, y uno tiene que estar preparado para eso, gracias a Dios salió lo de Concepción, un club que se acercó a mí, y me valoró mucho, tengo conocidos en el club, muchos compañeros también que estuve con ellos a Ñublense, como dijiste tú anteriormente, y otros compañeros también que vienen de clubes de primera, como Gabriel Vargas, Daudo Gasal, también que son de renombre, el mismo Seba Contreras, y creo que vamos a hacer una buena campaña en el Concepción, es un club que es un club que es muy grande, que es muy sorprendido cuando llegué al club, me recibieron de muy buena manera, impresionado con la cantidad de hinchas que tiene, el cariño que tiene la barra hacia el club, le tiene mucho cariño, es un club de esfuerzo, que lo llevan no dirigentes, sino que son hinchas los que llevan el club hacia adelante, así que no me había tocado ver eso, y la verdad que gratamente sorprendido con lo que me ha tocado vivir en Concepción. No alcanzamos a iniciar el campeonato y quedamos ahí en veremos, hicimos una buena pretemporada, jugamos unos amistosos por ahí, y quedamos con el sabor amargo de no haber comenzado el campeonato, así que esperemos que esto se reanude pronto para poder comenzar el campeonato. Le agradezco a la gente que se sigue uniendo a la transmisión porque me siguen llegando comentarios para saber más sobre la carrera del Toño Rojas, te escriben desde La Calera, saludos Toño de Don Mochi, lindos recuerdos dejaste en Unión La Calera, amigo mío, faltan jugadores como tú en este actual Unión La Calera S.A.D.P., humildad y entregados a su gente, saludos me dice Felipe Beiza, Cristian Beltrán, quiero hacer un comentario especial, varias veces vi al Toño en el centro de Chillán y siempre fue muy humilde y sencillo, se agradece mucho el tiempo que siempre se daba para saludar a todos los... Felicitaciones por eso, claro, se valora doblemente, porque uno a veces ve a los jugadores desde lejos, y siempre es agradable, me imagino también, Toño, que te recuerden no solo como futbolista, también como persona que es lo principal, persona que es lo principal. Sí, obviamente que se valora esas palabras de los hinchas, de los cercanos, eso quiere decir que algo se viene en Chillán, así que eso es bueno. Estamos revisando los comentarios y Marcio Alexis Garimbera, saludo amigo Toño, un caballero dentro y fuera de la cancha, te esperamos después que termines tu carrera profesional con la gloriosa camiseta amarilla del decano del fútbol nogalino, Club Deportes Nogales, ya se están peleando entonces por el Toño Rojas para cuando le toque colgar los botines, momento o una decisión que me imagino debe ser difícil, que va a llegar en algún momento, momento, entiendo que tienes la carrera de director técnico cursando o ya cursada, cursando o ya cursada. Ya terminé, terminé hace un año atrás, terminé el curso técnico, preparándonos para lo que se viene más adelante, esa es la idea, hice el curso cuando estuve en Chillán, lo hice en Concepción, duró tres años y gratamente sorprendido con la carrera, imagínate comenzar a estudiar nuevamente, para mí fue un lindo desafío y contento con haber terminado el curso técnico, pensando obviamente en lo que se viene más adelante, en el futuro, todos sabemos que esta carrera es corta y hay que pensar más adelante, así que también estoy consciente que tampoco me quedan muchos años de carrera y hay que ver la forma de seguir adelante. Coño, dame un segundo, porque es momento de recordarle a la gente que se sigue uniendo que hay tres gift cards en juego de 10.000 pesos cada una, gentileza de Kulvet, para los que comparten el programa me dejen un mensaje, lo comparten en su muro de Facebook, lo comparten en alguna página de fútbol y por supuesto ya están participando por una de las tres gift cards de Kulvet, que se está preparando con todo para el fin de semana, de hecho es el momento Kulvet en primera vez Chile, así es el momento Kulvet, porque yo les contaba de todas las novedades que se están preparando para que tengan como entretenerse, por supuesto todos los amigos futboleros que hasta ahora nos ven cuando estamos totalmente en vivo, 21 a 37 de la noche, conversando con el Toño Rojas, un referente de New Lens, ya está en pantalla por supuesto todas las promociones especiales que tiene New Lens para este fin de semana con un especial también del póker que se va a realizar el día sábado, sí, el día sábado con jugadores, con periodistas, con todo el público que quiera participar por supuesto y que se puede unir a las mesas a más tardar hasta las 21 a 30 horas para jugar póker y ojo a que es importante que se puedan unir porque todo lo que se logre recaudar va a ser puesto en el mismo monto por Kulvet porque es un póker a beneficio de Fundación Las Rosas, así es, así que a unirse al amigo Kulvet el día sábado, toda la tarde va a estar abierta las mesas por supuesto y también hasta las 21 a 30 horas las que cierran último y comienza a las 20 horas entonces este evento del póker para que puedan jugar todos los amantes de las cartas, todos los que les gusta por supuesto divertirse ahí y ganarse también unas buenas lucas con el amigo Kulvet que está apoyando a Fundación Las Rosas y también hay fútbol, así es, hay fútbol porque hay dos ligas, amigos míos, que están ganando mucha resonancia en el mundo que son las únicas que están sobreviviendo al COVID hasta el momento como es el fútbol de Bielorrusia con actividad el día sábado y también mañana viernes para que se jueguen algunas lucitas y en pantalla también podemos apreciar el fútbol de Nicaragua por supuesto para que también le coloquen algunas lucitas día sábado hay actividad en el fútbol nicaragüense entonces para que con Kulvet se entretengan, pasen la cuarentena en casa que es importante y por supuesto también se ganen algunos pesitos que vienen bien en momentos que son muy complicados para la economía de todos muchas gracias señor director porque siempre es importante el momento Kulvet y también es importante agradecerle a la gente que está participando con nosotros en el Facebook en el Instagram en el Twitter saludos amigo Toño un caballero dentro y fuera de la cancha te esperamos después que termines tu carrera profesional ya lo había leído lo del clásico pero te quería hacer una pregunta respecto a tu carrera profesional porque me la dejó una persona que es cercana a Nublense que está siempre atenta a las novedades del cuadro rojo es verdad Toño que cuando te fuiste los hinchas perdón los dirigentes de Nublense te pidieron o te dijeron que en algún momento ibas a poder volver al club te lo prometieron bueno yo yo tengo muy muy buena relación con ellos hasta el día de hoy conversábamos tenemos súper buena onda y las puertas siempre me dijeron ellos de parte de ellos que iban a estar abiertas a mi persona pero nada más que eso no hablamos más del tema pero como te dije tengo súper buena relación con ellos y las puertas están abiertas a Nublense de hecho acá me comentaban pero tú ya lo aclaraste Cristian Martínez 64-47 el Toño nunca se quiso ir de Chillán por culpa de los dirigentes pero tú decías que la relación con los dirigentes de Nublense es buena y que además fue una decisión técnica ¿cuál fue el técnico que no te tuvo en carpeta Toñoño? No sé si conviene decirlo yo creo que no va al caso si fue una decisión técnica no va a dar lo mismo quien fue yo no yo no soy ni resentido ni nada con con las personas que que estaban en ese momento como técnico como gente anteriormente también tengo súper buena onda con los dirigentes y si el técnico que estaba tomó esa decisión es válida pasa en en el fútbol es algo normal que puede suceder y me tocó a mí salir del club yo la verdad que no no quería salir por por todo el cariño que le tengo al club me me sentía muy cómodo viviendo en Chillán mi familia muy acostumbrada a la ciudad así que pero en ese momento fue una decisión técnica y ya está ya yo ya lo di por cerrado ese tema fue un momento que ya pasó fue triste pero ya ya fue salió jugando notablemente el Toño Rojas como ven defensa central una salida limpia ni le mostró la pelota a los delanteros rivales Marcio Alex Garín Vera saludos amigo Toño te dice un caballero dentro y fuera de la cancha te esperamos después estoy pegado con ese comentario Orlando Gutiérrez en esa campaña estaba el Toño Rojas Sebastián Montesinos Alexis Viera Benjamín Ruiz Jonathan Cisterna Isaac Díaz Nicolás Altamirano Matías Riquero entre otros nombres que están en la memoria del hincha de Ñublense porque terminaron ascendiendo 18 fechas invicto ese cuadro del Chifli Rojas te quería preguntar por alguien que menciona acá Orlando respecto a Alexis Viera él tuvo un accidente delicado bueno tuvo una situación bastante triste trágica recibió un balazo en Colombia si no me falla la memoria tú mantienes contacto con él que has sabido de Alexis si mantienes contacto cómo ha estado o si tienes alguna información respecto a la condición de un golero que dejó muchos recuerdos en Chile sí como tú fue muy muy malo lo que le pasó a él allá en Colombia recibió unos disparos en la cadera contra pronósticos muy malos contra su físico que no iba a poder caminar nunca más cosas muy muy terribles para él pero Alexis es una persona súper fuerte de mente tiene un carácter también fuerte y lo dio vuelta a los no sé si a los seis o ocho meses ya estaba haciendo su su primer movimiento y ahora hasta el día de hoy ya casi camina creo que fue una una historia bastante linda la que la que le pasó a él de superación no me refiero al tema del accidente de hecho salió una hay una serie en Netflix de él que está su historia para que para que la vean después de un tiempo cuando yo estaba en Chillán volvió volvió con con un equipo con el con el América de Cali que que tuvo mucha cercanía a él él jugó en ese club y llegaron a hacer un partido amistoso acá con 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 yo estaba ahí en en Chillán en ese tiempo jugó un partido amistoso compartimos nuevamente con él estuvimos ahí hablando de de los recuerdos de cómo estaba y hasta el día de hoy también hablamos pero no muy seguido pero 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 algunas veces también hablamos y él retomó su vida tiene tiene dos lindos hijos está súper bien con con su familia con su familia y como arquero cómo era Alexis porque a ti te tocó ahí de cerca los arqueros siempre gritan mucho siempre ordenan a la defensa alguna chichanita también para retar para poner la aplicación que se requiere cómo era los recuerdos que tienes de Alexis Vieira cuando te tocó compartir el uruguayo si Alexis bueno yo él ella estaba ahí en Chillán cuando yo llegué en su tiempo cuando llegué lo conocí era una persona de carácter fuerte como decís tú de de voz de mando de gritar de de echar su su chuchas por ahí fuerte a los defensa pero uno lo va conociendo es su forma de ser un arquero que trabaja muy bien se queda trabajando después de de la hora de entrenamiento como dice por ahí se saca la la chucha como se dice para para ser el mejor y ese año creo que nos dio la alegría de ascender al último tapó un par de penales que gracias a él logramos el ascenso me pregunta acá Francisco Tono Zamora que me ha insistido con la pregunta y por eso te la voy a hacer la mejor patada que te tocó pegar que tú dijeras uy se me pasó la mano y también los defensas sufren harto sufrimos harto yo también era defensa con los árbitros ¿cuál fue el defensa más difícil más jodido que te tocó perdón el árbitro más jodido que te tocó enfrentar y si te acuerdas de alguna patada que te arrepientaste del día de árbitro no sabes que tengo súper buena relación con los árbitros de hecho un año recibí un premio como el jugador menos conflictivo los árbitros tenían una gala en Concepción en ese tiempo y recibí un premio que que era que que era un jugador bastante sociable con los árbitros y la verdad que no tenía muchos problemas con los árbitros la verdad que me dedico más a jugar no reclamo mucho si a veces me salgo de mis casillas obviamente y por ahí reclamo pero pero no más que eso y una patada recuerdo una clara que hasta el día de hoy a veces la muestran ahí con 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 Católica con con Cristian Álvarez que la cancha en Chillán siempre está media mojada media húmeda y una barrilla y paso de largo paso por encima de la pelota y como que me levanto un poco más y la agarro con todo con la plancha todo lo levanté y me expulsaron esa esa patada me recuerdo porque después hacían un una un recuerdo programa en en el en el CDF que mostraban el fair play y la jugada fuerte todo eso y salía yo en esa jugada de la de la jugada fuerte que no que no se debía hacer y hasta el día de hoy a veces la muestran y y me recuerda esa patada que que la verdad que no fue con intención sino que pasé de largo y aparte la cancha estaba mojada me subí de arriba a la pelota con con el cuerpo pasé de largo y arrasé con todo y me expulsaron en ese partido con Católico en ese partido con Católico te dijo te tocó ser el achero de la semana para el canal del fútbol te dijo algo te dijo algo Álvarez te comentó tú le comentaste la jugada finalizado el partido no en el momento le pedí disculpas igual yo cacho que me echó su 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 chuchada y todo pero tampoco fue para tanto el tema de que de que nos de que nos agarramos a a discutir ni nada fue la jugada pero se vio bastante fuerte después viéndola por la tele era claramente roja y salí expulsado y después también aparte que dejé al equipo con un jugador menos y eso también es complejo ahora que imagínate dejáis a un equipo con un hombre menos es difícil después hacer un gol o mantener un resultado con un hombre primero en el fútbol actual así que tuve una mala semana ese día ese día ahora también Álvarez también pegaba así que sí tienes razón en algunos momentos también te tiene que tocar recibir sobre todo cuando das me pregunta acá Roberto Flores mejor dicho me deja un un mensaje pidiendo que vuelvas a vestir la camiseta de Neublense y Juan Eduardo Vargas Fernández grande Toño se te echa de menos en Neublense sigue la gente de Chillán recordándote yo te quería llevar precisamente al año 2012 campañón empate no no voy a decir el marcador minutos finales prácticamente el último minuto del partido con Lota Schwager me imagino que ya recuerdas lo que pasó cuál fue tu sentimiento la emoción un defensa dándole una alegría tremenda a la gente de Neublense uy ese partido ese partido fue la verdad que fue importante porque llevamos una campaña notable y si perdíamos perdíamos toda esa campaña linda que llevábamos y la verdad que no queríamos perder ese hilito de triunfo así que imagínate jugar en el estadio Lota una cancha malísima no se puede jugar al fútbol y y lo dimos vuelta al último quedaba no sé dos minutos un minuto y un remate parece por ahí que quedó dando vuelta cerca del del punto penal entre el punto penal y el arco por ahí se armó una una tuletola y me quedó el rebote y le pegué no sé si con la punta pero con todo con el alma y pegó en el palo arriba en el travesaño y cayó abajo y gracias a Dios entró imagínate quedó la media embarrada salimos todos corriendo todos abrazándome y y logramos un triunfo pero ahí medio inédito porque el partido había sido malo una cancha mala el camarín era un desastre así que contra todo logramos el triunfo y y seguimos con el con el hilito de de esa racha de que de los 18 como tú dices partido invicto así que seguimos ganando ¿Fue el gol más importante de tu carrera ese Toño? Sí fue importante fue importante por el tema de que como dije anteriormente seguimos con esa racha seguimos con el con el envión de de ir ganando con la confianza y y después nos llevó al al ascenso que que logramos a final de año a final de año La última para no quitarte más tiempo y agradeciéndote la gentileza con Primera B Chile una anécdota de las que se pueden contar porque leí en una entrevista por ahí que te hicimos hace algún tiempo que había algunas anécdotas de camarín que no se pudiesen contar pero alguna anécdota de camarín que te recuerdes y que valga la pena que el público conozca por supuesto independiente el equipo que debemos defender Sí hay hay varias anécdotas pero yo creo que te voy a contar esa la que la que conté sabes que tú que hablamos por interno creo que esa es la más pero fue a a nivel de de cadete cuando estaba en Calera un año que jugamos contra Melipilla viajamos a jugar y y en el partido hice tres penales fue pero fue el peor día de mi vida fue yo creo imagínate hacer tres penales en un partido yo creo que yo creo que nadie la hace así que así que imagínate fue pero fue pero terrible estuviste un poco al nivel de Palermo que se perdió tres penales él se perdió tres penales en una Copa América a ti te tocó hacer tres penales en contra de tu equipo oye y qué te decían tus compañeros qué te dijo el técnico porque me imagino que entre broma y también reto entre puta la cagaste pero también al final termina siendo como una situación tragicómica no de hecho de hecho en ese partido después me sacaron me sacaron antes que terminara el partido así que imagínate todo mal pero durante el durante el partido tampoco como que me embuteaban mucho porque mis compañeros sabían lo que jugaba había hecho durante el año que eran buenos además participaban habitualmente en el primer equipo pero igual fue feo lo que hice imagínate hacer tres penales después en la semana me molestaban duró duró un tiempo esa esa burla te salvó que era un poco jineado ahí en la juvenil porque lo contabas ya estabas jugando en el primer equipo te citaban entonces igual se van estableciendo ciertas jerarquías hay que tener cabeza esa en todo caso va a llegar el día lunes ahí al camarín y recordar todo lo que te pasó el fin de semana en la noche también me imagino que te daban vuelta la jugada sí como todos los partidos yo soy de los que me queda dando vuelta los partidos me cuesta quedarme dormido después del partido me quedo dormido tarde a veces me amanezco dándole vuelta a los partidos más cuando uno se pierde cuando los partidos los perdimos eso es lo peor yo creo porque se queda dando vuelta la jugada capaz de repente participaste en una jugada que fue gol eso es lo feo el fútbol por ahí te queda dando vuelta la jugada yo por lo menos en mi caso personal me quedo hasta tarde dándole vuelta a lo que es el partido me dura esa noche y un día más de ahí hay que cambiar el chip porque ya se viene otro partido rápidamente y por ahí se olvida pero es duro cuando se pierde todo es feo me imagino pero hay que levantarse porque el fin de semana siguiente es otro el examen Toño te quería dar las gracias por la buena onda estas buenas las historias me imagino que tienes muchas más también para contar agradecerte nuevamente la disposición con Primera Vechile desearte éxito en lo primero a lo que estamos abocados cuidando a la familia cuidándonos también nosotros mismos y cuando vuelva al fútbol también desearte éxito en Concepción en un equipo que tú decías es grande y que tiene la responsabilidad de pelear por el ascenso a la B nuevamente te agradezco la buena onda esperemos tener la posibilidad de conversar también más adelante y deje su mensaje de despedida nomás a la gente que compartió estos minutos muy alegres y a menos con el Toño Rojas un emblema ex capitán de New Lens Sí, gracias gracias a ustedes por llamar por preocuparse del bienestar de las personas capaz de repente sacamos un poquito de su habitualidad de estar en la casa capaz se conectan un poco más saben un poco más del futbolista que una persona normal común y corriente y se agradece eso así que esperemos que pase esto luego y hay que tomar las medidas correspondientes hay que cuidarse hay que tomárselo en serio porque después puede causar consecuencias mayores así que espero que pase todo esto pronto y que vuelva al fútbol luego porque la verdad que lo extrañamos mucho ahí está entonces José Antonio Rojas con un importante mensaje también que dejarles llamar a toda la gente a cuidarse porque entre todos superamos esta situación agradecido nuevamente del Toño Rojas muchos mensajes de Chillán muchos mensajes de distintos lugares de Chile así que fue un agrado la conversación mañana por supuesto en primera vez Chile los mejores conceptos que nos dejó las historias que nos contó el Toño Rojas deseándole también que le vaya muy bien en Concepción y deseando también que superemos este momento y por supuesto que vuelva al fútbol que es lo que nos convoca al menos a nosotros y que se retomen por supuesto todas las actividades económicas en el país la salud es lo primero y después superado esta situación por supuesto a volver a nuestras actividades con muchas enseñanzas y lecciones yo me despido les agradezco por supuesto la alta sintonía el alto interés de participar con nosotros voy a hacer el sorteo durante la semana y me comunico con los ganadores de las tres gift cards y por supuesto también no puedo dejar lo que es habitual estuvo siempre atento para llevar toda la dirección del programa todas las gráficas todo lo que usted ve en pantalla por supuesto son preparación de Alfonso Gallegos que con mucho profesionalismo se enmera para mejorar cada vez más nuestras transmisiones los invito como es habitual a visitar siempre primeravechile.cl el portal de noticias más completo del ascenso que tengan un excelente fin de semana nos reencontramos el próximo martes de Alfonso Gallegos de Alfonso Gallegos